¡Egunon! Empezamos hoy con nuestras brochetas, hoy son diferentes, son de sabirón, llaves, champiñones y gambitas, están súper bien y a 1,80, dependiendo de lo que tengan tienen diferente precio, están buenísimas. Sigo, sapo grande, extraordinario, a 1,40, divino, cariocas del día, langostino cocido, cigalas, soldaditos, musarras maravillosas, pulpos, changurros cocidos y muelas cocidas, están extra, calamar, muy bueno, fresco, buenísimo, buenísimo. Mejillón grande, almeja y el mariscito. Seguimos por aquí. Hemos traído un congrio maravilloso, mirad qué carne más blanquita al corte, lo de arriba, lo de abajo, lo que queráis, está súper bueno, la carne del congrio es muy especial. Luminitas, chipirón, 13,90. Sí, pero no... Espera, eh, cragarrocas, meriana, jardinita, menudo salmón, este más bonito, chiquitín, eh, es chiquitín, divino. Rodavallos, chicharros, perlón, gallos, maravillosos, son como de ración así, pero también hay pajiletes, eh, muy buenos. Vaya, verde, bonito, daquí, medianas, más pequeñas que aquellas, gallito, chicharro, sabirón, paneca, que es la primera que tenemos en toda la semana, y anchoitas, hasta mañana.